Muchachas, que tienen que decirnos ustedes? A tango están los bravos ustedes. ¿Eh? ¿Qué decir? Quietarse. Ustedes están robando. ¿De dónde son ustedes? ¿De Santo Domingo? ¿De Santo Domingo son ustedes? ¿Eh? Morena, no tiene nada que decir tú. ¿De dónde son las demás? Pues él te lo mandó a probar. ¿Quién? ¿Quién le mandó a probar? ¿Cómo así? Los niños están en la mafia Muchas gracias, si, ahora están aquí. Bueno va a probar. Una justa de las cosas proporcionadas. Los Faradán. Música 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 Música